Hola, bienvenidos a SLE Podcast, aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te levante el corazón en este tiempo de tanto tumultuo y de verdad que lo necesitamos. A veces hacemos entrevistas, a veces compartimos comentarios y damos gracias a aquellos que se han vuelto colaboradores conmigo en esta hora. Bueno, amados, estoy haciendo 20 cosas tratando de llevar porque tengo noticias para ti. Estoy tratando de elaborar esto a un próximo nivel porque esto se convertirá para nosotros en un programa que continuará. Y definitivamente en este proceso vamos a seguir elaborando programas y con la intención de que sea para la iglesia de edificación. La palabra de Dios dice que Dios estableció los ministerios y de esos ministerios lo estableció para la razón de ellos. Los cinco ministerios los cinco ministerios para la edificación de la iglesia y eso queremos hacer y vamos a hacer lo posible para lograrlo. Así que en esta hora, gracias por estar conmigo, gracias por estar junto a mí en esta hora y me alegre con los que decían nos unimos a el video del pastor y el programa del pastor. Gloria al señor. Gloria al señor. Gloria al señor. Ya tuviste, te puse una nueva introducción en esta hora en la cual me pareció muy linda y quería compartirla contigo. Pero mire, yo estoy tan gozoso, tan gozoso que quiero compartir hasta un video que yo hice de la adoración. Escúchame, estaba yo en mi casa adorando al señor con el programa del domingo. Oh, si tú no te, si tú no estuviste en el programa del domingo, déjame ponerte uno de esos momentos míos de adoración y de estar junto en mi casa adorando a Dios y gozándome de lo que sucedió este fin de semana. Chécate esto y yo regreso contigo para que tú veas qué pasó, qué estaba haciendo el pastor al amado sea el señor. Aleluya. Mira, mira, mira. Chécate que yo estaba y que yo estaba esta tarde. Míralo, míralo ahí. Compártelo contigo. Me lo comparto ahora. Míralo. 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 en la alegría te diste luz a mi vida todo has cambiado no me callaré ya yo cantaré pues todo tú lo has cambiado todo tú lo has cambiado gracias Señor todo lo has cambiado el Señor que te parece estaba gozándome yo ahí gloria al Señor estaba gozándome yo ahí con la alabanza de este pasado domingo que by the way ya está disponible en nuestro app está la alabanza y está la prédica del día de Pentecostés ya está en el app no te la puedes perder revive la experiencia revive el gozo revive la alegría yo lo reviví definitivamente ya tuviste ahí estuve yo gozándome 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 revive esa esa alegría y ponlo de nuevo y tenemos todas las últimas y ya tenemos como más de 6, 7, 8 meses de alabanza y de adoración igual de prédicas de todo lo que hemos tenido en casa está allí en el app así que yo te invito a que bajes el app amados baja el app y te digo si necesitas información nuestra puedes buscar la información en nuestra página SLLive en nuestra página SLLive.com tienes nuestros teléfonos 386-279-0000 y info arroba SLLive.com es la información nuestra y puedes estar con nosotros de veras que yo doy gracias al Señor por lo que está pasando en casa gloria a Dios y estoy agradecido con la iglesia el día de ayer fue un día regresamos we was back estábamos de regreso amados y que alegría amados 261 personas en los 4 servicios nos congregamos y de verdad que fue un tiempo muy rico muy sabroso hubo danza hubo danza de los ni chiquitos ya tuvimos las fotos ya las pusimos ya tienes que ir y volver a ver las fotos gozarte con lo que pasó mira tenía yo mi careta puesta hello yo tenía mi careta mira mira hello santuario de las escrituras mira eso lo hizo mi hermana gloria a Jesús Stephanie me hizo esta careta especial para mí para la pastora y de verdad que la pasamos divino este mire fue un programa de 4 servicios de una hora todo compactado pero la pasamos muy bien yo doy gracias a todo el equipo que fue tremendo doy gloria a Dios y yo espero que aquellos que lo hayan visto online también se hayan gozado pero si no pudiste verlo ya está grabado está en nuestros en nuestro facebook live está en la predica está en un podcast en nuestro app igual que la adoración nuevamente el pastor estaba 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 gozoso el pastor y yo la verdad que estaba alabando al señor tremendamente y yo ahorita pongo de nuevo esa alabanza gloria a Jesús cuando yo me estaba gozando en casa con el televisor puse todo eso a todo volumen y me estaba yo gozando de lo que de la experiencia de ayer fue un tremendo tiempo hablamos de lo que la importancia de la llenura del espíritu santo y yo te invito a que tú visites a la predica y la vuelvas a escuchar y sabes que tomó nada más que 20 a 25 minutos toda la porción porque como el servicio fue de una hora y fue un día especial pero los llevamos el mensaje y lo transmitimos y yo estoy seguro que si tú vuelves a escucharlo Dios hablará de nuevo a tu corazón de verdad que fue un tremendo tiempo gracias a los que están conmigo en esta hora que regresan conmigo aleluya gracias a todos gracias Laura te extrañamos Laura espero que te mejores verdad de tu salud y puedas regresar prontito con nosotros Ana gracias Carmen desde Puerto Rico gracias yo sé que te gozaste el día de ayer Gloria a Jesús allá en Puerto Rico verdad de la transmisión virtual que tuvimos Norma gracias por las bendiciones alabado sea el nombre del Señor gracias Silvia Silvia feliz cumpleaños Silvia cumpleaños hoy cumpleaños feliz que lo cumplas un montón nos alegra que seas parte de nuestra casa y yo sé que Dios tiene muchas cosas para ti joven así que damos gracias al Señor por tu vida también gracias César César nos regresaste de nuevo esta mañana una alabanza aleluya sabes que yo estaba pensando oye siempre he soñado verdad con tener un servicio de esos de vieja guardia que alguien te acompañe con la guitarra y uno y uno con goja y can 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 sonidos básicos esas canciones lindas de Hignarios de Gloria que tú sabes tanto y que y que nos deleitas porque sabes tienes una voz tremenda y damos gracias al Señor así que en algún momento vamos a hacer eso Dios 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 pondrá todo en su lugar pero gracias por deleitarnos con esas alabanzas gracias a Marily por estar con nosotros aleluya porque solo tú lo has cambiado gracias Antonia gloria a Dios nos gozamos porque cada vez planta el testimonio verdad de tu nieto y damos gloria a Dios porque Dios lo ha levantado y creo que seguirá dando la pastora Jackie come on now la pastora trajo oye la pastora se grabó el día de ayer con un mensaje de qué sé yo 15-20 minutos algo así y estaba ella pero qué mensaje lo tiró el mensaje del día de Pentecostés alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya gracias gracias por estar con nosotros aleluya gracias Caroline por estar nuevamente claro que sí damos gloria a Dios por todo lo que está pasando quiero decirte a la iglesia que si tú no has estado en el loop nuestro yo te invito a que seas parte del loop que es el loop pastor mira es sencillo si tú no recibes textos nuestros significa que no tenemos tu información no estás en el loop es sencillo tú puedes ahora mismo entrar en el loop enviando la palabra a casa a este teléfono 386-222-012-0 y ya eres parte de un grupo que enviamos información a la iglesia así que te invito a que lo hagas también quiero darle a la iglesia que nos apoya y que sigue con nosotros apoyándonos y si tú quisieras apoyarnos también puedes hacerlo fácilmente a través del text to give esa es una forma bien fácil de hacerlo y es tan sencillo como enviar una donación gloria a jesús a este teléfono gloria a dios ya mismo nos aparece el teléfono por ahí gloria a jesús vamos a ver si me aparece el teléfono el teléfono text to give este teléfono sencillo tú nos envía al 308-7436 nos envías la información la donación tuya lo que vayas a dar y aparece gloria a jesús y de verdad que nos ayuda a seguir hacia adelante yo doy las gracias a aquellos verdad que nos han bendecido que nos han permitido continuar de verdad que gracias le damos y lo que tiene que hacer enviar cualquier cantidad al 308-7436 con el prefijo 850 y de esa manera nos bendice tremendamente damos gracias a dios por lo que está haciendo yo estaba cantando eh pastor tony llegó por ahí bendiciones pastor tony pastor ayaki chequeate como yo estaba esta tarde yo estaba alabando al señor mírate esto yo estaba gozándome vuelvo y lo pongo gozándome del servicio de ayer mira que te parece mírate esto yo estaba gozándome día y noche cantaré pues todo tú lo has cambiado todo tú lo has cambiado oh yeah 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 gracias señor espiritu santo vamos cambiando me diste vida cambiaste tanto en la alegría me diste luz a mi vida todo tú has cambiado mira fuerte no me quita estábamos nosotros ahí yo estaba gozándome yo estaba gozándome con el equipo alabado sea el nombre del señor que te parece iglesia bueno gloria a dios quiero hacer tanto y hay tantas cosas para que quisiéramos lograr en términos de poder crear porque estamos trabajando para verdad traerte un programa de discipulado a través de estos sistemas digitales y estamos trabajando para que esto funcione y llegaremos a esa a esa a esa verdad así que gracias por estar conmigo gracias por acompañarme en este proceso verdad de todo esto verdad que el día de ayer nos lo gozamos y damos gracias al señor y ciertamente hay procesos que están pasando en nuestra nación ahora mismo y procesos de tumulto y procesos de circunstancias difíciles y yo quisiera compartir contigo este video gloria a jesús que es un video que apela a unos momentos como este y quisiera que lo compartiera conmigo chequeate esto y regresa contigo es como si nos han visitado el desierto viajamos Without a home Together yet alone In this uncertainty An uncommon time Unexpected, undefined Binds us, unites us Does not divide us But reminds us of who we are A body, not a building Unrelenting, unyielding Persevering, revealing The faithfulness of God Maybe this virus has started a fire inside us Ignited us, inspired us To live louder Love harder Care deeper Six feet, six miles Or a world apart Our calling remains the same For we are The body Of Christ Alguien dice amén a ello Alguien dice amén Somos el cuerpo de Cristo Seis pies, seis millas O en un mundo de separación No nos va a quitar quienes somos Somos el cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo permanece unido Y esta pandemia Tal vez lo que ha incitado en nosotros Es un fuego ardiente en nuestro corazón Para poder unirnos más fuerte Amarnos más fuerte Buscar de nosotros más fuerte Y en este un tiempo donde la nación norteamericana Está en un tumulto Debemos nosotros a entender Que hay que orarnos unos por otros Y ser más fuertes Como cuerpo de Cristo Ser uno Y comportarnos como uno Como que somos Dios nos mira De una manera única Dios nos mira De una manera especial Y Dios nos llama A ser ese cuerpo unido Fortalecido Levantando las manos Los unos a los otros Orando los unos para los otros Así que amados Para mí Como pastor El día de ayer Fue un tiempo De dejar saber Que la iglesia comenzó La iglesia comenzó Su proceso nuevo Nació El día de Pentecostés Y ayer fue un resurgir de la iglesia En nuestro tiempo En este momento histórico nuestro Donde hablamos acerca De estar llenos del Espíritu Santo Y no podemos amados Caminar sin esa llenura Sin estar consciente De esa presencia De ese Señor Llamado Espíritu Santo De esa personalidad De ese Dios En tercera persona Que está con nosotros Y va a estar con nosotros Y nos acompañará Él nos recordará Él nos ama Él nos redarguye Él nos ayuda A tomar decisiones Él nos orienta Ese Espíritu Santo Es necesario En estos tiempos Donde hay tanta decisión Y tanta voz Que se levanta De un lado y del otro Nosotros como iglesia Quiero decirle Yo personalmente Como pastor Levanto una voz Diciendo Que debemos orar Por los unos Por los otros Hablar de una igualdad Hablar de No más A racismo Como latinos Hemos experimentado eso Pero definitivamente Estando en la nación El pueblo afroamericano Ha sufrido Definitivamente Una 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 Tremenda Tremenda Experiencia Racista Donde yo lo he podido sentir Y ahora se está levantando Todo esto Acaba de salir Una nueva noticia Que es una noticia Verdad Muy lastimosa Verdad De lo que está pasando Ahora mismo De De Esta persona Que murió En manos De unos oficiales Y de verdad Que hay un tumulto La palabra de Dios Dice En el capítulo Número Veinte De los salmos Habla De De una realidad Que Dice Al Señor Dice el Señor A través de este salmo Una combinación De salmos De estar solidarios En el dolor Y estar solidarios Inclusive a veces En la alegría O sea En ambos Hay que estar solidarios Dice el salmo Veinte En la nueva versión Internacional Dice el versículo Cuatro al cinco Aunque déjame decirte Cómo comienza Este salmo El salmo El salmo Veinte Comienza De una manera Diferente Aunque me enfoco En el versículo Cuatro y cinco Pero el salmo Comienza Diciendo Jehová te oiga En el día De conflicto El nombre Del Dios De Jacob Te defienda Te envía Ayudas Desde el santuario Y desde Sion Te sostenga Haga memoria De todas tus Orendas Y acepte Tu holocausto Ese es un salmo Muy particular Donde hay un clamor Hacia el rey Diciendo que Jehová Te oiga En el día Del conflicto Que Jehová Nos oiga En este día De conflicto En este día Que mucha gente Está pasando Por tus momentos Y que se han unido Y una voz Te está levantando Que Dios nos escuche Definitivamente Necesitamos Ese clamor Ahora el versículo Cuatro Y el versículo Cinco Dice Tené conforme Al deseo De tu corazón Y cumpla Todo tu consejo Nosotros nos alegraremos En tu salvación Y alzaremos Bendón En el nombre De nuestro Dios Conceda a Jehová Todas tus peticiones En personas En personas Que están en un momento De clamor Y de necesidad Esta declaración Definitivamente Dice que uno Se alinea Con aquel Que está En dolor Y que está En momentos difíciles Como aquel Que está también En un momento De alegría Ahora Dice Este escritor En este Devocional Que hablamos De lo que es Dosis Diaria De fe Para ti A través De los Salmos Dice Que Ya estaba orando Y el Señor Le trajo memoria A varias personas Que están sufriendo La pérdida De seres queridos Que se encuentran En una etapa dolorosa Con sueños Planes Interrumpidos Interpestivamente Sufriendo la ausencia De incertidumbre La angustia Frente al futuro Y algunos Hasta la culpa La batalla Contra el dolor Es compleja Yo creo que si La batalla A veces Contra el dolor Se hace compleja Para muchas personas Pero Yo tengo la esperanza Es el Señor Pues sé que Dios Es un Padre compasivo Que lee nuestra mente Y nuestro corazón Que se identifica Con nuestros sentimientos Que extiende su callado Cuando más lo necesitamos Que nos conoce Y quiere el bien De sus hijos Que sus pensamientos Son más grandes Que nuestros pensamientos Por eso oro Por estas personas Por las palabras De este salvo A que Dios Conceda Los deseos De tu corazón Y que se cumplan Tus planes Aquellos que están En un momento difícil Que Dios Vuelva a traerle La alegría Al corazón En un momento difícil En distintas etapas De la vida Se ha acompañado Al que sufre En tiempos de pérdida Dolor Se ha derramado Lágrimas Con muchas personas Y tal vez Las ha abrazado Indeficientemente Identificándote Plenamente Con ellas Y has orado Con intensidad Pero también Has celebrado Sus victorias O sea Es una combinación De dos cosas Que debemos estar Juntos En cada momento Cuando el dolor Menguó El duelo pasó La tentación Fue vencida Por las consecuencias Del pecado Superadas en fe Por eso Mi esperanza Va más allá Creo que habrá victoria Y me encanta Celebrarlas Creo que habrá victoria ¿Verdad? Dios nos dice En este salmo Que se considera Lo que tu corazón Desea Que haga Que se cumplan Todos tus planes En esta hora Nosotros somos iglesia Somos unidad Y debemos comportarnos Como eso Como una unidad De iglesia Así que amados Ayer hablamos De lo que es Estar lleno Del Espíritu Santo Lo que significa El Espíritu Santo En nuestra vida Y yo te invito A que tomes En serio Y darle oportunidad A ese Espíritu Santo Que te capacita El Espíritu Santo Te capacita Te ayuda A vencer Y te ayuda A luchar Contra las emociones Del momento Yo me alegré Con los que decían A la casa de Jehová Iremos Y muchos estuvieron Conmigo el día de ayer Así que agradezco Al Señor Por eso Doy gloria a Dios Por tu vida Somos un cuerpo Somos la iglesia Del Señor Y damos gracias A Dios Por eso Así que Te invito A que así sea Bueno amado Si no Si no sabes Donde estamos Para la próxima Te invito A que sepas Nuestra dirección Física También sepas Nuestra dirección Postal Nuestra dirección Física En la 1205 South Brooklyn Boulevard Suite número 2 En Milan, Florida Con nuestro teléfono 386 279-0000 Info Aroba Slyly.com Para que nos pide Información Y si También podemos Recibir tu ofrenda A través de La dirección física El 3151 De la Aula Bulevar 1300 En Deltona Florida 327-25 Gracias por estar Conmigo Gracias por acompañarle Te digo iglesia Vamos a gozarnos La semana que viene Escúchame Vamos a volver Al templo Vamos a tener Vamos a tener El sistema Hasta ahora De los 3 servicios En español Y uno en inglés 50-50-50 Plus 50-50-50 Plus Fue una dinámica Muy interesante Tuvimos Tuvimos En todos los servicios Personas Y miembros De la casa Que escogieron Su tiempo Y fue un tiempo Tremendo El único Que pudimos Transmitir Fue el de Las 10 y 30 Igualmente Así lo haremos Y te invito A que participes Porque la iglesia Estuvo cerrada Ya está abierta Pero siempre La iglesia Estuvo activa Activa Ejemplo El pasado sábado Nosotros Pudimos Bedecer a 45 Familias Entregándole comida En el pantry Que eso igual Multiplica eso Por 3 Por un grupo Familiar Podemos alimentar A mucha gente Y lo estamos Haciendo eso Cada dos semanas Ahí fue un tiempo De bendición Inclusive Entregamos un galón De leche A cada una De las personas Y fue un tiempo Tremendo Que pudimos Hacer un punto De contacto Para bendecir Fue tremendo La iglesia Ha estado activa Mañana por ejemplo Vamos a estar Conectados En casa culto Y lo estamos Comenzando a hacer Vía messenger rooms Para dar espacio A más gente Vamos a seguir Activos Esta mañana La semana Matilde Trae una palabra Tremenda La verdad Que la gloria Del hombre Es efímera La gloria De Dios Es para siempre Y es la que Debemos buscar No la gloria Personal Nuestro hermano César Nos dio un canto Muy hermoso Está pasando Estas todas las mañanas A las 8 De 8 8 y 30 Así que conecta Con nosotros Y todos los días A las 7 de la tarde Estoy contigo Los jueves Seguimos trabajando Con los patrimonios Nos viernes Y estamos haciendo Haciendo parte Así que De verdad Me alegra Me alegre Con los que decía A la casa De Jehová Iremos Y mira que me gocé Es tanto que me gocé Que ya tuviste la alabanza Y quiero Quiero volvértela a poner Porque yo creo que Hay una gente Que no se unió conmigo Escúchame Si tú tuviste ahora Déjame poner Lo que yo estaba haciendo Esta tarde Hello Alaba Chequate esto Mira lo que yo Esta tarde Y me gozo Con la gente Que Me estaba gozando Con un cántico Ahí Gloria a Jesús Y ya creo Que es tiempo Estoy tratando De hacer tantas cosas Que la computadora Se me están frisando Es que tengo que Ya tener Un upgrade Que me toca Ya hacerlo Así que ya tú sabes Cómo es Para poder seguir Haciendo lo que Estamos haciendo Pero damos gloria A Dios Porque me acompañaste Gloria a Jesús Eh sí Nuestra hermana Marixa Me comenta Y quiero ponerlo aquí Este domingo Es tiempo De misionero Domingo misionero Es este domingo Body va a estar Con nosotros Trae tu ofrenda Misionera Sí este domingo Body va a estar Con nosotros Así que trae Tu ofrenda Misionera Gloria a Jesús Este domingo Va a ser un domingo De misiones Eso es Dice nuestra hermana Marixa También Estamos vivos Estamos vivos Alabado sea el nombre Estamos vivos Gloria al Señor Nuestra hermana Nuestra hermana Norma Fuego Pentecostal Aleluya Gloria al Señor Yeah Pastor Tony Que sí que adoramos Al Señor Verdad que sí We worship the Lord I'm telling you Yo estaba contento Gracias Charlie Gloria a Jesús Estamos tratando de hacer Lo que el Señor Nos ha mandado A eso Dios Nos ha mandado Gloria a Jesús Aleluya No La pastora Pregunta Y quiero especificar La gente necesita Registrarse de nuevo Para los servicios No pastora No tenemos que Registrarlo de nuevo Para los servicios Ya sabemos Más o menos Cómo es el sistema Así que vamos a Recibir a todos Aquellos Verdad Tuvimos un buen tiempo Y ya sabemos Más o menos A que Cómo estamos Pero tú puedes Tener tres opciones Y te damos las gracias Por ser parte Verdad De la experiencia Cuatro servicios Wow De una hora Fue una Una tremenda experiencia Grabamos El mensaje En español Está allá En los medios sociales También está en Facebook El mensaje De nuestra pastora Jackie Así que puedes Verlo allí Y gozarte De nuevo De todo lo que Estamos haciendo Y doy gloria A Dios Y damos gracias Al Señor Y te digo Yo me estaba gozando Pues todo Tú lo has cambiado Aleluya Así que Yo ponlo Ponlo en alto Ponlo en alto Volumen Como yo hice Y gózate en el Señor Y verás Que vas a disfrutar Si no lo puedes ver Está en el app Está grabado Como podcast En el app ¿Por qué iglesia? Bueno El tiempo se me va El tiempo se me va Y es que Quería ponerte el video Nuevamente Pero la computadora Se me está poniendo Un poquito lenta Y hubiese querido Ponerte el video Porque de verdad Que me lo gocé Tremendamente Somos iglesia Somos iglesia Pues todo Tú lo has Cambiado Todo El video Fuerza Y quiero darte Las gracias Por estar conmigo Gracias 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 mi gente Gracias mi gente Gózate Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que haga resplandecer Su rostro Sobre ti Que tenga de ti Misericordia Y te dé su paz Nos vemos mañana A las 6 de la tarde No te olvides Vamos a mejorar esto Y vamos a tener Una excelencia Vamos a tener Discipulado On demand Discipulado On demand A través de este sistema Así que Dios te bendiga De alegría verte Bendiciones Bendiciones Mi gente Bendiciones Gloria al que vive Aleluya Ok Nos vemos pronto Que ya el tiempo se me fue Y ya está acabándose esto Vamos a ver Y tengo aquí Gloria al Señor Aleluya Yes Te digo Mi computador está Gracias por escuchar Ahora eres parte de la familia Más acerca de la casa Conéctate con nosotros En slilife.com O en todas las redes sociales Como Santuario Las Escrituras Hasta luego